Los videojuegos al día de hoy han llegado a tan nivel que mucha gente logra confundirlos con la realidad. Hay juegos de todo tipo y para todos los gustos de jugadores, pero hay un género, ese género en especial, que para nada se compara al de antes. Así es, les hablo del terror y la incomodidad que generaban los juegos antiguos. Tanto así que hacía que las comunidades pues crearan leyendas sobre estos. Pero lo más sorprendente es que no todas esas leyendas son creadas, sino que algunas son contadas por gente que en verdad lo ha vivido. Es por esto que hoy, como una manera de homenajear Halloween, te presento las 5 leyendas de videojuegos más terroríficas y perturbadoras. Una que es probablemente una de las leyendas urbanas más conocidas, el Pueblo Lavanda del Pokémon Rojo y Verde. Lavender Town o el Pueblo Lavanda es uno de los pueblos que más destaca en este juego. No solo por los diálogos o la historia mientras vas pasando en este pueblo, sino por la deprimente e inquietante melodía que acompaña a este pueblo. Ya que según la leyenda en la versión original japonesa de este juego, esta canción llegó a ser tan deprimente que ocasionó que muchas personas se suicidaran. Y de hecho, algunos han tenido indicios de asesinar personas. Pues la mayoría que aún consigue jugar esta versión japonesa del videojuego suele decir que al poco tiempo le da mareos o dolor de cabeza. Sin duda, una de las mejores leyendas de los videojuegos. Luigi's Mansion o la mansión de Luigi es un videojuego más o menos parecido al tipo de cazafantasmas. Pues nuestro protagonista es el primero Luigi que todos conocemos de Mario Bros. Pero en este videojuego ocurre algo peculiar, que es que mientras a medida avanzamos en la historia del videojuego, encontraremos una sala donde Luigi sacará un teléfono. Pues es mejor conocida como la sala del teléfono. Ya que al momento en que contestamos las llamadas, en un momento específico caerá un rayo afuera de la mansión en la que se encuentra Luigi. El cual reflejará una sombra que no es la de Luigi en ese momento, sino que es la de él ahorcado. Este momento en este videojuego generó mucha polémica, porque a raíz de esto se crearon muchas teorías, en la cual una de las conclusiones más conocidas es que Luigi se había suicidado mucho antes de empezar el videojuego, por el gran temor que le tenían a los fantasmas. Y todo el tiempo estuvimos controlando solamente a su espíritu. Taze Dolls es un personaje que es desbloqueable en el juego de Sonic R. De hecho es uno de los más difíciles de desbloquear. Como puedes ver en pantalla al momento de jugar con este personaje, puedes notar como este flota y sus características no son las mejores. De hecho parece un muñeco de trapo, de estos de hacer magia voodoo. Pero lo verdaderamente terrorífico con Taze Dolls es que consigo lleva a una de las leyendas más perturbadoras de los videojuegos. Pues esta dice que en Estados Unidos, ya sea un niño que era adicto al juego, tanto así que decidió por desbloquear a Taze Dolls, ya que es uno de los personajes que más tiempo se demoran de desbloquear en este videojuego. Así que en su búsqueda de conseguir a este personaje, estuvo horas y horas jugando pegado en la pantalla de su televisión. De hecho pasaron hasta días que él no dormía por querer desbloquear a este personaje. Hasta que un día al parecer lo consiguió. Pero cuando amaneció, el padre para despertarlo y llevar a su hijo a la escuela, entró a su cuarto pero se encontró con la sorpresa de que estaba muerto frente al televisor. Mientras en la pantalla salía una pantalla horrible de Taze Dolls, más o menos poseído y con estática. GTA San Andreas es uno de los juegos más queridos por la comunidad de Grand Theft Auto, pues marcó un artes y un después en los videojuegos de Rockstar, ya que el GTA San Andreas es muy conocido por sus leyendas y misterios que tiene, aparte de su gran historia y su gran libertad que nos daba al jugarlo. Pues uno de estos misterios es el motel Jefferson, de hecho fue uno de los más conocidos del juego. Por la leyenda nos dice que un jugador al momento de explorar el motel Jefferson encontró un tragaluz, que al cual logró acceder con método de trucos. Se encontró con la sorpresa de que podía salir del motel. Él optó por tirarse, caer al vacío, y se dio cuenta que a los minutos después encontraba una ciudad, la cual parecía una ciudad fantasma. Y según la leyenda, dice que al momento de acercarse justamente a una ventana, pudo encontrar los cuerpos sin vida de su madre y hermano. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! Al igual que Pokémon, Ben Draunet, o por su traducción, Ben Ahogado, es posiblemente la leyenda de un videojuego más conocido en el mundo, pues el cartucho embrujado de Mayor Asma, o más bien conocido como la leyenda de Ben Draunet, nos cuenta que un día un joven en una venta de Garage consigue este cartucho de Legend of Zelda debido a que él ya conocía ese juego y quería volver a jugarlo por la nostalgia, pues al momento de llegar a su casa y encender la consola con el cartucho adentro, se da cuenta que el juego no era como lo recordaba, pues en plena historia se le presentaban glitches o cinemáticas que eran fuera de lugar. Pero es cuando los diálogos de los personajes se ponen en un tono más alto y fuera de lugar, cuando se da cuenta que el cartucho de este está maldito, por un espíritu que se está comunicando a través del juego. La leyenda es aún más larga, pero por darles un resumen, lo que da a concluir el espíritu que supuestamente se está comunicando a través del juego con el que lo está jugando, es que... ...ahogado. Bueno gente, espero que les haya gustado mucho el video de hoy, suscríbanse si fue así, yo no suelo hacer videos de terror, pero cada Halloween siempre hago un especial, ya que pues me encanta hacer estos videos y los encuentro muy interesantes, así que deja tu gran pulgar arriba y tu comentario acerca de cuál fue tu teoría que más te gustó, sígueme en mi Instagram que lo tendrás aquí en la pantalla y en la descripción del video y nos vemos en el próximo video. ¡Feliz Halloween!